Que soy un vagabundo Que soy un vagabundo Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo en un vagabundo pude continuar Buscando un salvavida que fuera a buscar Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Su buen corazón Uyuyuy Uyuyuy Lala y la Uyuyuy ¡Oye, viejito Camargo! Llévaselo Al morro de Colombia ¿Dónde anda? ¿Dónde anda el morro? Aún está separado ¡Vamos, muchachos! Ahí le mando a Lorena, chiquillos ¡El amor de Pelusa! La vida gira y tiene cambios que uno no esperaba En otra escena se encontraba y el guión es distinto Ahora si miras de frente, ahora si quieres hablarme Insignando que te equivocaste, ya no quiero escucharte, vete Y dile a quien te aconsejo que gracias porque interrumpió la dicha de este vago que creí en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé, ellos no se imaginan lo que te adoré Que gracias a ti no encontró tu amor, que gracias a ti no encontró tu amor Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza, nunca tuve la dicha de tener riqueza Solo mi virtud es que me hicieron fuerte, solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, y jamás preguntaste si sabía nadar Y su nombre a ti no pude continuar Buscando un salvavidas que fuera a buscar Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Allí fuiste tú, y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo con un salvavidas que fuera a buscar Buscando un salvavidas que fuera a buscar Aunque se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Su buen corazón Gracias, gracias, gracias